Vamos a tener, amigas y amigos, el Hospital de la Tercera Edad. El Hospital de la Tercera Edad. Y vamos a instalar en cada junta auxiliar las unidades básicas de rehabilitación. Porque nuestra población está pasando a la etapa de juventud acumulada de la Tercera Edad. Y necesitamos unidades básicas de rehabilitación para reactivar las capacidades motrices. Para establecer una serie de formas alimenticias, métodos alimenticios que le corresponden ya a los adultos mayores. Y necesitamos unidades básicas de rehabilitación.